Hola a todos, muy buenas tardes, les habla José Luis Cárpatos con un cabreo monumental porque se han acabado las vacaciones. Ayer llegué a las tantas de la noche después de cruzarme los mil ciento y pico kilómetros que me separaba de casa en coche. Así que bueno, no me ha dado tiempo a prepararme bien un vídeo normal, simplemente vamos a hacer un vídeo de unos pocos minutos para medio ponernos al día y ya mañana volveremos a la total normalidad durante la semana que viene. Vamos a centrar un poco el tiro, ya les contaré cosas en mis vacaciones cuando tengamos más tiempo. Tenemos que empezar por la situación técnica. La situación técnica en Europa puede estar representada perfectamente por el gráfico del DAX. Un gráfico del DAX que en el gráfico de semanas, que es el que usamos para seguir el mercado con un medio plazo claro, está atascado entre el Kiyun del gráfico de semanas, fíjense qué bien funciona, lo lleva tocando ya dos semanas físicamente y otras dos más o menos lo está tocando. Pues como vemos, entre el Kiyun y la gran zona de resistencias que tiene a la altura de los máximos del 2021 y compañía, por lo tanto sigue completamente alcista, el RSI ha salido una sola vela por debajo del 60, aquí bajó una, pero luego se volvió a poner por encima, pero necesitaríamos que rompiera el Kiyun para que perdiera momentum alcista. Al momento la tendencia es alcista, parada en zona de resistencias, pero muy alcista, aquí no se puede ir a otra cosa. Y con el Eurostox, pues exactamente igual, entre el Kiyun y la zona de grandes resistencias que tiene a la altura de los máximos en 2021-2022. Por lo tanto la tendencia es alcista. Y si nos vamos al SP500, la tendencia no es que sea alcista, es inapelablemente alcista. El RSI en ningún momento en este gráfico semanal ha cruzado a la baja el RSI en 60, en ningún momento, y simplemente pues está ahí más o menos tranquilo, en esta zona de 4.500, por ahí, lejísimos de los soportes y completamente alcista. No se debe ir contra tendencia, por mucho que nos parezca que está muy alto, que deja de estar el objetivo, sigue estando con, vamos, claridad meridiana en los máximos anteriores, en la retrocesión del 100% de Fibonacci, en los 4.775. Si nos vamos a un gráfico diario para tener una perspectiva más a corto plazo, pues podemos comprobar de nuevo cómo funciona muy bien el Kijun. Ha tocado el mismo del complejo Ichimoku y ha vuelto a subir, por lo tanto el RSI permanece claramente por encima de 60, solo tuvo una vela aquí y una vela aquí. Por debajo de 60 tendría que haber roto como mínimo el Kijun, el SAR nos vuelve a dar señales alcistas, dio dos bolas rojas aquí y aquí, pero nunca se llegó a perder el mínimo, por lo tanto esto es alcista por los cuatro costados. No se va contra tendencia. Y en el gráfico de una hora, pues tuvimos una señal espectacular alcista, ya cuando estaba yo de vacaciones, que fue más o menos por aquí, el día 11 aproximadamente, como vemos, se había superado de nuevo, tras haber tenido su más y su menos por debajo de la nube Ichimoku, pues se había vuelto a superar la nube Ichimoku, pero había dos resistencias muy importantes por ahí, la de media de 100 y la media de 200. Entonces se superó la media de 200, la media de 100, todo, a más o menos en este nivel, 4.464. El RSI confirmó, por primera vez desde que había perdido momento un alcista, confirmó dos velas consecutivas, por aquí no, y aquí tampoco, pero aquí sí, dos velas consecutivas ya con el RSI por encima de 60, aquí tuvimos una señal de compra perfecta, que en este momento nos está diciendo salir, porque lleva ya dos velas por debajo de 60, ha perdido con dos velas al menos el Kiyun, y ahí se podía salir, o bien se podía salir, teniendo en cuenta que lleva mucho recorrido, pues se podría salir si perdiera al menos la media de 50, ya cada uno se lo tiene que ajustar eso. También es muy importante que veamos los gráficos de bonos, porque los bonos han sido protagonistas en estos días, fíjense cómo en el gráfico diario la recuperación de los bonos, pues ha sido notable, ahí está, aunque aún no es suficiente, el nivel de la media de 200, en el gráfico diario de los bonos americanos a 10 años, pues vuelve a aparecer en el horizonte, y ahí tenemos también, en el gráfico semanal, cómo ni siquiera se ha intentado pasar la nube Chimoku por encima, realmente lo único que está haciendo es moverse dentro de un movimiento lateral, nada más, pero bueno, la semana ha sido de fuerte recuperación. La clave macroeconómica de la semana, insisto, pero estamos haciendo súper resumido todo esto, la tenemos que encontrar en la publicación del IPC de Estados Unidos, también en el índice de precios a la producción, un IPC que ha diluido los peligros y las posibilidades de que realmente la inflación sea tan preocupante, como decía la Reserva Federal, llegó tarde diciendo que era inflación transitoria para las subidas de tipos, y ahora llega tarde también para dejar de subir tipos. Entonces, todo parece indicar, Timiraos fue muy claro tras la publicación de este IPC de índice de precios a la producción, ya saben que es un poco el portavoz oficioso de todo esto, diciendo que se va a subir tipos seguramente en julio, un poco por el orgullo, el orgullo herido de la Reserva Federal, pero que aunque hay un núcleo, según Timiraos, hay un pequeño núcleo duro de halcones entre los que se encuentra posiblemente Powell, eso no lo dijo, pero yo creo que sí, que quieren dos subidas para montar el numerito un poquito mejor, dice que la cúpula de la Reserva Federal no está claro que apoye esas dos subidas, una hora y otra en septiembre. Por lo tanto, los tipos de interés están ya muy cercanos a dejar de subir. Tengamos en cuenta que el IPC general está ya dos puntos por debajo de los tipos de interés, y normalmente cuando esas cosas suceden, pues se termina de subir tipos. En general, según los papers de Goldman, de cierre de cada día, que ya saben que me gusta mirar, la subida que hemos tenido esta semana, vamos a volver a poner aquí el SP500, y lo vamos a poner en gráfico diario, pues para que se vea un poquito mejor. La subida que hemos tenido esta semana en los índices norteamericanos, aquí como vemos, el día 12 se publica el IPC, y damos un tirón, pues muy importante, de casi 100 puntos. Bueno, pues esa subida es un cierre de cortos, sobre todo es un cierre de cortos, ha entrado dinero, bien es cierto, pero sobre todo es un cierre de cortos. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la cesta de Goldman de tecnológicas no rentables ha subido un 11,35% durante la semana, nada más y nada menos, cierre de cortos clarísimo, que hay que tener en cuenta igualmente, que dice que en algunos sectores del SP500, el cierre de cortos ha sido el mayor desde el año 2020, luego por lo tanto está bastante claro, el cierre de cortos ha sido la clave. Lo de la falta de amplitud del mercado, pues se va arreglando, miren qué tirón ha dado el RSP de valores de igual ponderación, cómo ha conseguido escapar de la nube, ha roto la media de 100, ha roto el Kiyun, lo ha roto todo y el SAR está empezando a dar muestras también de positivo. Lo único que le falta es superar el RSI, al menos en dos velas, la zona del 60 y entonces ahí tendríamos pues una señal alcista bastante clara. Pero como vemos, el tema de la amplitud del mercado se va solucionando un poco. Entramos en temporada de publicación de resultados. El viernes se publicaron los primeros resultados de bancos, los resultados fueron buenos, el mercado no se lo tomó bien al final porque estaba un poco de vuelta, después de una semana de fuertes subidas, pues estábamos un poco en versión toma de beneficios, pero la temporada empezó bien. La semana que viene van a publicar un total del 12% de las compañías del SP500, por lo tanto, pues va a ser una semana donde los resultados van a empezar a jugar su papel. El problema está en la liquidez, como hemos estado repitiendo en los pocos vídeos que he podido hacer desde las vacaciones y nos vamos directamente al paper de Hartnett, que es en donde más nos vamos a centrar, porque yo solamente quería resumir muy mucho cómo están las cosas y más o menos ya lo he hecho. Fíjense, aquí en este gráfico, ahí tenemos un problema, Houston tenemos un problema, tenemos noticias macro favorables, toda esa historia de la Reserva Federal, parece que va ya a terminar la subida de tipos y pronto otros le seguirán, pero el problema sigue estando en la fuerte bajada de la liquidez. Aquí tienen un balance de los bancos centrales del G3, los tres más importantes, contra el Nasdaq 100. La línea del Nasdaq sería el azul clara y el azul oscura sería lo que hacen estos bancos centrales del G3. Como podemos comprobar, la correlación es tremenda desde el año 2010, la liquidez que está ahí en los balances de los bancos centrales, ¿no? Y lo que hace el Nasdaq. Ahora hay una gran divergencia y esta semana no se ha corregido. Como podemos ver, esta divergencia que Hartnett señala aquí, pues es un problema, es un problema que limita las subidas, es un problema que limita claramente las subidas. No obstante, sigue ahí una gasolina que puede estar compensando todo esto de aquí, que es el cierre de cortos. Muy posiblemente por eso se esté dando la divergencia, porque había muchísimos cortos, algo que no estaba sucediendo, pues en otras fases que vemos aquí. Pero esta divergencia llegará un momento que se tendrá que seguramente compensar en alguna dirección, o no, o simplemente esto ha dejado de tener correlación, pero no lo parece. Vamos a ver el paper de Hartnett de algunas ideas, y lo dejamos ya la semana que viene, a partir de mañana, a las ocho y media de la mañana, hora española como siempre, pues ya empezamos con todos los vídeos habituales. Primera idea que da, esta especie de sentimiento, de la idea general del mercado, fin de la inflación, fin de la guerra, no sé a qué guerra se refiere, y se refiere a la Ucrania, ojalá que así sea, fin del dólar alcista, por lo tanto él cree que deberíamos comprar commodities y emergentes. Una cosa interesante. Luego, ojo con esto, Hartnett también cree que el tema de la inflación está cayendo mucho, dice que misión cumplida, el IPC de junio, pues subió del 2 al 9, y ahora ha bajado del 9 al 3, con lo cual la vuelta completa, según su opinión, pues ya se ha dado. Y todo esto, pues con una corrección a la baja de las rentabilidades de los bonos, que ya saben que fue noticia durante la semana, como llegaron a superar en bastantes ocasiones, por ejemplo, los bonos americanos a 10 años, la rentabilidad del 4%, y posteriormente, pues se corrigió y se cayó muchísimo. Su indicador, Bullenberg, no se mueve mucho, ha subido de 3,2, 3,5, ya saben que la señal de compra está bastante lejos, se da en la zona del 2. Los flujos semanales han sido flujos importantes, sí que parece que ha entrado algo más que los cierres de cortos, porque en bolsa han entrado 11.600 millones de dólares, en bonos 12.100 millones, que también está muy bien, han salido del oro 500 millones, y han salido de cash 17.600 millones, dice que la entrada de dinero en los bonos fue la mayor en 16 semanas, es importante, y también tenemos en los bonos high yield, de alta rentabilidad, las mayores entradas en 5 semanas, en la bolsa dice que las entradas de dinero se han acelerado en las últimas 7 semanas, y en total se han registrado 70.000 millones de dólares de entrada en bolsa, que no está nada mal. Aquí en este párrafo habla de lo que les acabamos de comentar en el gráfico, que la correlación entre la liquidez de los bancos centrales y el Nasdaq, que en los últimos 15 años fue tremenda, una correlación prácticamente total, pero que esta correlación, pues, se ha desconectado en los últimos meses, y que él cree que los bancos centrales, pues, van a seguir retirando liquidez del mercado. Y lo más interesante lo tenemos que encontrar al final de este párrafo, pues, está un poco escondido, pero ahí dice cuál es su nueva estrategia. Ya saben que él ha permanecido bajista siempre, y reconoció que se había equivocado. Entonces, sus últimos comentarios simplemente se limitaron a marcar un rango lateral. Dentro de ese rango lateral estamos. Ese sigue siendo su caso base, como pone aquí, que el rango lateral sigue siendo el caso base, pero fíjense que él razona que en función de que van a seguir retirando liquidez del sistema, lo cual ya se ha visto por esa correlación tan alta del Nasdaq con la liquidez, que puede ser muy negativo. También que él cree que va a haber un IPC que se va a complicar de nuevo a partir del segundo semestre. No tengo yo tan claro eso, pero bueno, él sí que lo cree. Y también, pues, que los ahorros van a aumentar, menos consumo, en fin. Fíjense lo que dice aquí. La frase clave de la semana la tenemos aquí. Muy escondida. Él está pensando en que puede ser interesante ponerse corto de activos de riesgo, le hace de la bolsa, a finales de agosto, principios de septiembre. Es su nueva estrategia. Entonces, hasta finales de agosto, es decir, el mes y medio prácticamente que queda, él seguiría pensando en ese rango lateral, que puede estar por la parte de arriba ahora mismo, o puede estar por la parte de abajo, que era 4.100 y pico, más o menos, pero él cree que habrá una oportunidad, según su opinión, de abrir cortos, pues, a finales de agosto, principios de septiembre, cuando las cosas se empiecen a complicar. No le veo muy convencido. Lo ha puesto en una frasecita así, muy escondida, pero bueno, es la nueva estrategia que él está exponiendo. Y nada más. Este vídeo solo tenía el objetivo de en breves minutos ponerles un poco al día de todo y entramos en materia mucho más profundamente a partir del lunes. Si les ha gustado, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y volvemos a la normalidad. Hasta pronto. Gracias.